Dios les bendiga, en esta ocasión les quiero enseñar una canción muy especial de mis amigos Ciudad Sion, la canción Venimos a tu Casa que recientemente ellos están lanzando y ya están las plataformas digitales y también el video oficial en YouTube aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que después de este video corras a escuchar y a ver esta canción que está preciosísima es una canción que como lo dice el título Venimos a tu Casa habla de ir a la presencia de Dios al lugar de reunión donde nos congregamos a alabar el nombre del Señor entonces te voy a enseñar en este video un tutorial de como tocar el piano es sumamente fácil, es básico pero seguramente te va a servir mucho para que lo puedas enseñar en tu congregación a tu equipo de alabanza y tu hagas la parte del piano el piano es sumamente fácil, los acordes que vamos a usar están en el círculo de Do vamos a hacer Do invertido, Sol Do Mi luego vamos a hacer otra vez Do pero primera inversión con bajo en Mi luego hacemos Fa y un Sol Sus 4 luego hacemos La menor o podemos hacer Do con La de nuevo Mi con Do Fa y Sol Sus 4 entonces te lo voy a enseñar, realmente esos son casi todos los acordes de esta canción el ritmo es Rock Po, es tipo de alabanza te lo voy a enseñar de manera lo más práctico y fácil para que tú lo puedas tocar rápidamente ok, entonces a continuación vamos a hacerlo por secciones voy a tocar con la canción de fondo vamos a la intro, 1, 2, 3 do, 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 fa, estrofa bienaventurados los que habitan en tu casa por siempre sus voces a ti levantarán es mejor un día vivirlo en tu casa porque allí mi alma por siempre te alabará por siempre te alabará por siempre te alabará por siempre te alabará entramos por tus puertas con acciones de gracias venimos a tu casa para celebrar con jubilo cantamos amamos tu presencia venimos a tu casa para celebrar intro segunda estrofa ritmo bienaventurados los que habitan en tu casa por siempre sus voces a ti levantarán es mejor un día vivirlo en tu casa porque allí mi alma por siempre te alabará por siempre te alabará por siempre te alabará entramos por tus puertas con acciones de gracias venimos a tu casa para celebrar con jubilo cantamos amamos tu presencia venimos a tu casa por siempre te alabará para celebrar que aludio no quiero quedarme solo en la puerta yo quiero ser de los que entran a lanzar fuerte no quiero quedarme solo en la puerta yo quiero ser de los que entran a avanzar thanos iré que aludio entramos por tus puertas Con acciones de gracias Venimos a tu casa para celebrar Con tu vino cantamos Amamos tu presencia Venimos a tu casa para celebrar Venimos a tu casa para celebrar Para celebrar Ok La parte final Para celebrar Y terminamos en D Espero que entonces este tutorial sencillo, básico Pero muy efectivo para poder acompañar en tu teclado Esta canción que la puedes enseñar a tu equipo de alabanza A tu iglesia Es una hermosa invitación de venir a la casa del Señor Adorarle, alabarle, todos juntos Entonces no hay limitantes Aprender esta canción, escucharla Escucharla en tus plataformas digitales Creo que ellos muy pronto van a sacar el multitrack La secuencia de esta canción Entonces espero que este recurso te sea de bendición Dios te bendiga